El ex Juan José Suárez Coppel aseguró hoy que la explosión del oleoducto que se registró en San Martín Texmelucan, Puebla, fue causado por una toma clandestina fallida. Ya lo había dicho, hoy dice, está confirmado. De que estaba en buen estado el ducto y de que se dio este reventamiento por la presión, tuvo como origen un impacto externo. Esto es lo que va a demostrar el estudio metalúrgico. Lo que está claro ahorita es que había una zanja en el lugar de la fuga que se hizo mecánicamente, alguien la hizo y se hizo antes de la fractura. Esto es causado por alguien. Las autoridades de Pemex prometieron no escatimar el pago de indemnizaciones a las personas afectadas por esta tragedia. Independientemente de cuál sea el origen de esta tragedia, Pemex va a compensar a todos los damnificados, a los deudos de los fallecidos o se les va a dar de acuerdo a ley, de acuerdo a derecho, de acuerdo a lo que es razonable o un poco más. Aquellos inmuebles que tengan el 70% de afectación o mayor se tomarán como pérdida total. Tenemos ya 27 con los expedientes totalmente formados y hoy, en este momento, se está entrando con pláticas con 5 de los propietarios. Para que se aceptan el monto, podremos pagar a partir de mañana a las 9 de la mañana. Petróleos mexicanos también habló del monto para las labores de limpieza y de reconstrucción. Deñalan que podrían ascender a 300 millones de pesos. Tenemos suficiente capacidad en líquides para enfrentar esta contingencia.